Bueno, ya iremos hablando de eso, lo bueno, lo malo, lo feo de NXT, pero no vamos a iniciar con NXT en esta ocasión. Es más, no tiene nada que ver con NXT. Es más, solamente nos amarramos porque tenemos que, hay que alimentarnos desde la actualidad, ¿no? Hay que, con lo que está pasando ahora con lo de Catch Wheeler, que pasó en Florida, pero además en Florida 2.0, así que bueno, ahí está, ahí está la justificación. Además, la gente que ya por lo menos te sigue, Paulina, sabe que Catch Wheeler es como uno de tus favoritos, es como uno de tus maridos, ¿no? Sí. Comillas, ¿no? Así que bueno. De todos, de todos los podía haber imaginado, menos de él. Así que bueno, pongamos en contexto de inmediato qué fue lo que pasó, y básicamente Catch Wheeler fue acusado de agresión con arma de fuego, ¿no? Entonces, me acuerdo porque esto fue muy temprano, no sé si fue temprano en la mañana o al mediodía de acá, y obviamente no teníamos todos los detalles, ¿no? Y qué fue lo que todos pensamos al principio cuando escuchamos agresión con arma de fuego, ¿no? Sí, eso fue lo que habíamos pensado en un comienzo. Pensamos, no sé, lo peor. Lo peor, yo pensé lo peor. De verdad que voy a pasar un rato, pero te juro que yo pensé lo peor, porque decían que había sido una agresión con arma de fuego, y yo dije, no vaya a ser que haya amenazado a alguien, sobre todo pensando en una mujer, y yo dije, no vaya a ser algo doméstico, y realmente estaba, estuve, porque eso fue a las 10, por lo menos yo vi la noticia a las 10 de la mañana, y recién a las 12 fue la presentación de cargos, y uno ya pudo tener una idea más clara, pero antes de eso te juro que estaba como, ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá sucedido? Lo único que pensaba es que no sea doméstico, por favor, no. Pero bueno, no fue doméstico, y afortunadamente no fue. ¡Ya! Ya, bueno. Así que, gracias a Dios no fue doméstico, y al final, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que fue un road rage, en inglés que significa que básicamente, esta cosa que pasa en las carreteras, que hubo algún percance entre conductores. Alguien adelantó a alguien. O alguien pasó a chocar a alguien, o qué sé yo, no sabemos muchos detalles de eso, y Catch, muy amistosamente, mostró la pistola que tenía, ¿no? Parece que no apuntó, no hubo nada físico, parece que solamente como que mostró la pistola, ¿no? O sea, como que dio, como que aquí, cuidado amigo. ¿Cuál mafioso que Tony DiAngelo? O sea... Y eso es que ha matado gente en el exilio. Pero bien. Ahora, nos deja de ser que básicamente es grave para nosotros, uno que es de Chile, tal vez gente de Europa, España, todo parecerá bastante feo. Yo creo que imagino que Estados Unidos también, pero Estados Unidos también es otro tipo de país, y es un estado federal, o sea, es un... Bueno, son estados, ¿no? Sí, cada uno tiene su ley. Sí, y cada uno tiene su ley, y creo que ustedes básicamente saben que Estados Unidos son bastante no restrictivos con lo del control de armas, y han muerto... Cuántos tiroteos han pasado en colegios, y la gente se cede a restringir más todo del control de armas, así que, si lo ves en el contexto como de estadounidense, es malo, pero en comparación a, no sé, Jeff Hardy o Jimmy Uso, que fueron ahí conductores serios, uno sentiría que esto es más leve, por ejemplo, ¿no? Claro. O menos cuestionables desde ese punto de vista, desde una cultura de un país que básicamente ama las armas, ¿no? O sea, dejémoslo así como bien simple, y hasta salió nuestro estimado, o no tan estimado, campeón mundial de AEW, MJF, como en defensa de esto, porque obviamente hubieron muchas especulaciones antes de que se supiera todo en detalle, que fue muy gracioso, porque yo como que vi alguna opinión por ahí, pero nada muy detallado, porque como tenía detalles y yo vi a toda la gente, ¿no? Aquí matando a todo el mundo, ¿no? O sea, quemando banderas, y yo estaba tan divertido, dije, ¿cómo no? Bueno, así pasó, ¿no? Al final fue malo, pero no lo que pensábamos. No, y aparte que fue, como leí por ahí, fue catch, que si hubiera sido Dax, hubiera sido otra la fiesta. No, si hubiese sido Dax, casi como si hubiese sido... Sí, pero bueno. Así que básicamente es eso. Y vamos a leer un poco el tuit de Max, que dice, Estoy decepcionado como muchos idiotas en esta aplicación saltaron, o sea, se precipitaron con sus conclusiones, ¿no? Dice, todos somos humanos, todos tenemos nuestros defectos, todos hemos cometido nuestros errores. Esto viene de un hombre que ha hecho muchos errores, más que la mayoría. He tenido mis altos y bajos con FTR, pero Cash Wheeler es un gran tipo y un badass, un rudo, ¿no? Sí, realmente. Realmente, sí. Entonces, ustedes van a tener FTR contra los Young Bucks en frente de más de 80.000 personas en el 27 de agosto, así que mejor dedíquense a hablar de eso, ¿no? Un poco eso sería la traducción. Y, a ver, yo soy muy fan de Max y todo, pero yo creo que era como innecesario, ¿no? O sea, como que para qué... Lo puedo hacer como con lo que pasó con Tondo Rosa, con lo que pasó al último conflicto. Con lo de Lufisto, ¿no? Sí, como que se está poniendo mucho la camiseta por la empresa, entonces tiene que salir él como campeón. Siento que hay mucho de eso. Entonces, no sé, podría que él se cayó, ¿o no? Bueno, ¿te acuerdas que gente como Seth Rollins o Becky salían como en defensa de la compañía? Y Becky, ¿no? Que la división femenina de WWE era como... Perdón, ¿no? O Seth Rollins también en su tiempo cuando era campeón, Babyface, que su mal manejo de redes sociales hizo que al final como que tuvo que ser el Trunhill y un montón de estas cosas. Este asunto con Osprey también cuando le sacó la billetera en la cara. Entonces, claro, Max es mucho más talentoso con las palabras que Seth Rollins, de seguro, eso sí. Pero creo que fue... Creo que el silencio estaba bien, ¿no? Sí, no sé. O sea, como que estaba bien. No es algo que les incumbe, no es algo que está como en la empresa. Además, ¿qué se suponía? ¿Que no se iba a comentar? Obviamente, si ya saben cómo es el juego. Hay gente que no quiere que WWE le vaya bien y obviamente se va a agarrar de esto y van a decir miles de cosas, pero es parte del juego. Ya debería saberlo, ya en Jeff. Pero sí, me pasa que... Aparte que ya me cae mal con estas cosas como... Mejor es que se calla. Sí, básicamente es eso. Bueno, al final, a pesar de todo, Cash, sigue siendo como tu marido, así como la... Sí, sí. Pero igual, o sea, lo comentaba en off. Porque yo voy a hacer la broma de que se amachó, de que se hizo hombre. Pero no, deja de ser inquietante que lo que decía, no se fue a las manos. Como que no simplemente hubo una amenaza verbal, sino... Porque yo tenía la idea de que él había amenazado con el arma. O sea, había hecho el... Pero no, simplemente la mostró. Pero igual encuentro que eso es como muy violento. Sí, y fue un inciente en la carretera. No es que alguien la intentó asaltar. No, claro, no es que entró a su casa. Como que uno podría decir, wow, o sea, es que su seguridad se vio involucrada. Pero no fue así. A lo mejor fue el que le adelantaron, casi chocó. Pero encuentro que es una reacción casi desmedida para lo ocurrido. Entonces, claro, por un lado lo puedo tomar a la broma. Pero por otro lado igual, como que fuera Tony Khan prendería las alarmas un poquito. Porque claramente no es alguien que... Como que, no sé, encuentro desproporcionado... Muy desproporcionado toda esta situación. Y sobre todo pensando que es Kachubler que no se ha destacado. Siempre es Dax el que está dando de hablar. Pero simplemente porque el hombre tiene opiniones. Es un cota. Y nos va de repente con la gorrita. Ya, ok. Pero Kach siempre había sido como el más callado. Por eso en la mañana cuando apareció esta noticia. Yo dije, no, ¿qué pasó? Te juro que estaba rota. Por dentro estaba rota. Y ya a medida que fue pasando las horas. Y a medida que ya se fue sabiendo un poco más de lo que había pasado. Ya fue como tranquilizándome. Pero poco. Porque igual es un poco perturbador. Y aparte de nombrando eso de Florida. Porque claro, decía... Hicieron mucho hincapié que esto es ilegal en Florida. O sea, si hubiera sido en otra parte como Texas. O los que son más rednecks. Como que esto hubiera sido como la anécdota. Ah, esto todos los días pasa esto en Texas. Esto todos los días pasa. O sea, pero en Florida es como... Es claro. Siempre hacían el hincapié de que esto es ilegal. Además que esto fue hace tiempo, parece. Porque ya venía con una... Sí, fue a fines. Fue el día antes del combate con Cole y MGF. Sí. Y el hombrón después sacó combatazo. O sea, es un grande... O sea, por eso es como más loco todavía eso. Porque ya, ok. Nos enteramos de esta situación. Y nosotros escribimos. Yo creí que había sido anoche. No fue anoche. Y fue hace un mes. O un poco, tres semanas atrás. Y míranlo, mírenlo. Entonces, no sé. ¿Y sabes qué es lo divertido? Porque a jugar por el Twitter de MGF, lo que más como rescato de manera positiva es que, como dijo, van a tener FTR contra Jumbox. Sí. Eso es lo que podemos sacar de todo eso. Y, o sea, seamos sinceros, podemos sacar moralinas y todo eso. Pero yo quería ver los Jumbox contra FTR en Olin. Y estoy aliviado. Voy a ser sincero. O sea, fue malo. Es cuestionable. Pero, o sea, no me gusta venderle humo a Canadá. Mira, después de Olin, que pase lo que sea. Pero antes de eso, muy bien, Cash Willen. Nos apoyamos. Y, sí. Y además, como ha sido la cartelera tan cuestionada, uno de los combates que no han sido cuestionados y que se siente, bueno, esto dirías Trenolín, es efectivamente FTR contra los Jumbox. Tú puedes incluso hablar desde el punto de vista, ya, ok, MGF y Cole es como lo más hot de la storyline, pero como que la historia que viene atrás, o sea, más que nada la rivalidad. No el feudo ni lo que hace el booking, sino como porque es FTR y solo Jumbox. Sí, no son dos equipos fuertes. Y las filosofías y como que son los mejores equipos de su generación y todo eso. Claro, es como, Dios, ¿no? Yo, incluso yo como que si tuviera, hubiera comprado el ticket y voy al evento, ¿sabes cuál es el equipo? Yo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ver FTR contra los Jumbox, sobre todo, en especial. Porque, Dios, ¿cómo vas a ver ese combate, de ese calibre, esa magnitud en Wembley, no? Teníamos eso, teníamos Cole M.GF y estaba como bien, o sea, no estoy tan en contra de la cartelera, ¿no? Porque es cierto que el punto de venta del show es 80.000 personas, Wembley, o la gente haciendo cero miedo, o es como eso para mí, eso es como el principal punto de venta, no es como que tiene que ser WrestleMania y que todas las historias tienen que cerrarse ahí. Pero bueno, cada uno lo ve como quiere. Pero ahí va a tener Spock vs. Joe y todo eso. Así que eso, estoy aliviado que no fue... Y fue malo, pero no tan malo, y viendo que estamos en un contexto cultural en que Estados Unidos básicamente ama las armas, creo que bajo la percepción de ellos, no es tan terrible, es malo. Y es así, ¿no? Nosotros tenemos una cultura diferente. O sea, igual, qué bueno que esto no escaló a mayores. O sea, no que hace tres semanas no enteramos que Cachul le despadoró a alguien. Y espero que eso sea como un presidente de que Cach controlese, ¿no? O sea, como que... Sí, no, sí, de verdad. No haga estupideces. Porque igual es como, en un mal día, casi como justificado que tenía un mal día, fue como que... No, no puedes justificar eso, pero bueno. No, no, ¿viste The Killing Joke? Con Alan Moore, Batman, Joker. Un mal día puede volverte loco, ¿no? Sí, pero... Pero bueno, es eso. Así que, más o menos... O sea, espero... Ah, eso quería decir. Espero que con esto jueguen en All In. Sí. Espero que entren con armas, o sea, de frentón. Sí, o sea, como que Jay White le tire como el chiste con el por qué no tienes el Ballet Club Gold, ¿no? O sea, como que... ¿Por qué no vienes con los guns? Algo así. Sí, es que como que siento que al final ha habido tanta crítica con la cartelera. O sea, además, en todo caso, es las redes sociales, ¿sabes? O sea, porque al final es como bien... Ah, sí, pues estamos hablando acá... Cuando hablamos de gente, hablamos de Twitter. Sí, y que a veces no corresponde con la realidad. Entonces al final es como... Ay, en verdad, quiero ver Olín y quiero ver esto. Y era, ¿no? O sea, es como que... Al final el show yo creo que va a estar bueno igual. O sea, lo vamos a disfrutar. Hay un estadio en St. Pete, ¿no? Con Eddie Kingston. Hay 80.000 personas. Sí, es como si... Para mí está el principal punto de venta, está ahí. Va a haber Punk vs. Joe, es lo más... Pero, por ejemplo... Pero al final, yo creo que al final el catch va a terminar siendo más beneficiado. En serio, yo creo que en verdad se va a poner over el tipo. Porque en verdad es como... Mira, es el FTR con... Es que nada de miedo. El tipo con el FTR con pelo. Y ahora es como... Oh, mira, el hombre de la pistola, ¿no? Te paras. Y sí. Y es un poco así y van a jugar con eso. Y va a haber... Y yo creo que a lo mejor hasta Colecho tiene un subidón. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Así que yo creo que van a jugar con eso. A lo mejor entran, no sé, con algún... 50 Cent, no sé. Consiguen a 50 Cent. Y canta ahí la entrada de FTR. Qué sé yo. Van a jugar con eso porque, bueno, es la cultura de Estados Unidos y para ellos no es tan terrible, yo creo. Otra vez hago el contraste con Jeff Hardy o con el mismo Jimmy Uso. Jimmy Uso fue main event de WrestleMania y tenía ya como dos... La había pegado borracho conduciendo como dos veces y nunca tuvo ninguna consecuencia. Y para mí al final eso fue peor porque al final fue como ya, ok, mostró el arma. Este tipo potencialmente es un peligro andante, pero eso, ¿no? Es como que no alcanzó a pasar nada. Pero lo de Jimmy Uso y Jeff Hardy efectivamente pasaron cosas y fueron graves y pueden haber sido aún más graves en esos... Entonces, y no hubo ninguna repercusión para... En especial para Jimmy Uso, ¿no? Que ahí está, con el cinema, ¿no? ¡Viva! ¡Viva!